Estás escuchando a DJ Gio Padrón Estás escuchando a DJ Gio Padrón Hola ¿Estás sola? Tengo ganas de ver moviéndote toda Así, así Moviéndote toda Tengo ganas de De que muevas la cola Siente tambores, siente el bajo Mueve tu cueva pa' arriba y pa' abajo Pierna adelante, la otra pa'l lado Este ritmo se baila pegado Siente tambores, siente el bajo Mueve tu cueva pa' arriba y pa' abajo Pierna adelante, la otra pa' lado Que ese ritmo se baila pegado Mueve tu pierna pa'lante y pa'l lado Hola ¿Estás sola? DJ Gio Padrón Ay, 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 súbelo Ah, ah, súbelo Ah, ah, súbelo Ah, ah, súbelo Ah, rebajo Y apriétalo Agárralo Súbelo Bésalo Muah Súbelo Súbelo Al mejor Y ahora Al mejor Y ahora Al mejor Y apriétalo Agárralo Súbelo Bésalo Súbelo ¡Súbelo Ven a mí y bésame Que yo estaré aquí, escondido entre las olas Ven y recuérdame Aquellos momentos en que éramos felices Ven a mí y tócame así Ven a mí y tócame así Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven, 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 ven y tócame así ¡Gracias! Ven a mí y bésame Que yo estaré aquí Escondido entre las olas Ven y recuérdame Aquellos momentos en que éramos felices Ven a mí y tócame así Ven a mí y tócame así Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí y tócame así Ella 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 ya me olvidó Y yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido Pero Su voz dormida al verlo Y junto a la hermosa Y junto a la hermosa Que se me dejo engañar Y sueñamos mis hijos Que nos vamos a ver No Ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!